Santos Bravo, hermano de Nahum, autor de triple asesinato, está cansado de las murmuraciones negativas con respecto al inmueble. La vivienda lleva tres años sin ser habitada, pero fue hasta hace pocos días que Santos decidió poner dos negocios para acabar con las críticas que alejan posibles compradores de la casa. La gente tenía una mala imagen del lugar, hubo gente que quisieron venir a alquilar, otra a comprar, pero como que se echaban para atrás después, y entonces surgió la idea de abrir un negocio, para que la gente mire que aquí es un buen punto para negocio, y aparte a la gente se le quite la idea que tiene sobre el lugar, porque la verdad es que no asustan, no hay nada malo aquí. Vecinos aledaños al lugar expresaron críticas positivas ante la acción que tomó Santos Bravo. Está bien, pero si la vida continúa, ellos como dueños del local tienen que buscar cómo trabajar, que él se lo impide, porque yo te digo una cosa, si a vos te pasa algo, en tu familia no quiere decir que ellos tienen que ser condenados para toda la vida, ellos pueden seguir trabajando, su negocio es de ellos. Todo el mundo tiene que buscar cómo sobrevivir, no importa la situación, hay que salir adelante, en el nombre de Dios. Si logran vender la vivienda, el dinero se dividirá entre Santos y Agner Bravo. Teresa Reyes, 100% Noticias, El Canal.